Más tú sabes que al final se nos dio Bueno, el primer contacto que tuve así con una discográfica fue cuando conocí un estudio de grabación y me di cuenta de que era casi lo mismo que a mí me apasionaba que era la mecánica y al estar en un estudio me di cuenta que era lo mismo pero que no perdía aceite y no tenía olor a nafta eso me volvió loco al ver la consola y una cosa me llevó a la otra a hacer producciones, luego la mezcla también tuve la etapa de cantante y composición pero se puede decir que fue amor a primera vista y una búsqueda de encontrar un camino nuevo ¿Qué podés escuchar como referencia de audio si recién estás empezando? Bueno, yo creo que es importantísimo saber dónde va a escuchar la persona, el usuario final, digamos entonces si tu usuario final va a escuchar la música en un camión manejando la ruta porque ese es el usuario final bueno, tenés que mezclar canciones que suenen en la radio para la ruta si escuchas con auriculares te recomiendo que empieces a escuchar tus mezclas en auriculares y sacarle el shade con qué tipo de auriculares escucha música tu oyente ideal y lo mismo si escuchas en un teléfono yo que he hecho en ciertos casos cuando he estado mezclando en el estudio mandaba un link de Movers a mi teléfono y revisaba el último paso de la mezcla donde iba a escuchar la canción la persona en el último paso de la línea del oyente Productores favoritos bueno, voy a hacer una selección de habla hispana y Estados Unidos voy a decir de Estados Unidos va, en inglés me gusta mucho Mark Ronson Doctor Dre, no puede faltar Timbaland y Bruno Mars y en español productor favorito me gusta mucho Daddy Yankee de acá de Argentina me gusta Big One mucho y puedo decir Dante Spinetta ¿Con qué equipo arranqué en mi carrera? Tenía unos parlantes de computadora y una, creo que no llegaba ni un dual core era un Pentium ahí que funcionaba como podía había pegado la primer placa de audio que iba integrada a PCI a la máquina y hacía mis primeras pistas con Cubase y grababa con CoolEdit Pro con el micrófono en la computadora esas fueron mis primeras grabaciones que tuve y lo más cómico fue que cuando recién empezaba a mi compañero le había dicho que quería grabar eso y mandarlo a la discográfica me acuerdo que grabé las primeras canciones y de atrevido y empecé a mandar mis primeros demos enviados y lo bueno que de una me contestaron y eso me llegó después a iniciar mi carrera musical así que no tengan miedo de mandar cosas por más que recién empiecen porque ahí está el secreto pedir no pedir permiso abrir la puerta y si no te abre la puerta entra por la ventana un setup que recomiendo para cuando recién empezás y tener calidad profesional de alta gama a mí me gusta viajar mucho entonces siempre trato de tener unos buenos auriculares una buena referencia que por más de estudio donde vaya yo sé que estos son mi referencia clara no importa que sean unos auriculares de 200 lucas o de 20 lo que importa es que los conozcas así que escuchá mucha música en tus auriculares placas de audio la realidad que hoy en día las placas de audio tienen una calidad extraordinaria sea también de un valor aumentado o uno menor obviamente va a haber una diferencia te recomiendo empezar por Focusrite que es conocido y tiene buen valor después de reventa y suena bastante bien en el mercado o la firma Evo que viene de Audient que tengas una portátil para viajar o una de escritorio y lo más importante de todo es no trates de tener el mejor equipamiento trata de tener el mejor oído y ser elocuente a la hora de crear ese es el mejor programa que vos podés tener en cualquier estudio o caminando a través del mundo para crear música estoy llegando en la noche un día más Arcoiris es un sistema que te enseña a crear un sonido exitoso solo en 8 pasos la verdad que en una parte de mi carrera me encontré con un problema gigante que sabía que me podía costar la carrera porque justamente me tocó una misión imposible y me tuve que convertir en el Tom Cruise de ese momento porque me habían contratado para eso y sabía que para hacer sonar uno de los discos que iba a cerrar una década de música en el país tenía que tener un sistema que me permita hacer de que cuando la persona cambie de canción se sienta en el mismo lugar canción tras canción a partir de ahí nació el Arcoiris y pudimos cumplir la misión y se puede escuchar en todos lados la misión se llama Hecho a mano lo hicimos con Isida con Yesani y bueno se encuentran los 11 mejores productores del país según sus criterios hoy en día la verdad que existen un millón de oportunidades que antes no había y lo que me encanta hoy en día es que la nueva generación de músicos tiene una tendencia a compartir que es increíble y le están enseñando a los que vienen de antes a incluirse en eso y las personas que antes no tenían la posibilidad de por ahí estar en el mainstream o tener acceso a un estudio hoy lo pueden tener y es todo muchísimo más fácil que es lo que veo que también tiene de contraproducente eso el exceso de crear contenido y de querer perfeccionarse en algo y no ejecutar a través del sentimiento entonces me parece que tiene una cosa buena y por otro lado tiene eso que se puede ir corrigiendo bueno cuando te toca una misión imposible en la que vos tenés un audio que no podés volver a grabar ahí es donde vos tenés que pelar tu mejor herramienta y hacer magia digamos ¿cuál es la magia en las vocales de terceros? bueno te voy a contar cuáles son tres herramientas que utilizo yo una es el Melodyne en donde trabajo milimétricamente en toda la vocal y lo bueno de eso es que si lo sabés utilizar vos podés copiar un pedazo de la vocal de otro sector volver a pegarlo donde está por ahí el sector dañado de la vocal y reemplazarlo a través de un proceso exhaustivo luego la saturación la saturación siempre le da carácter si no tiene el cuerpo la saturación siempre le va a aportar carácter y por último hay un plugin que me gusta mucho utilizar que es el Nib 84 que tiene una curvatura de ecualización gigante que eso levanta todo entonces si la toma no tiene un sonido presente gracias a ese previo ecualizador yo le puedo dar la presencia que necesito sin lastimarlo ¿por qué Ableton? Ableton a mí lo que me primero lo que me gusta de Ableton son los grupos yo vengo a trabajar mucho en Pro Tools y para crear en vez de crear grupos se crean buses entonces lo que tengo de fácil y rápido en el Ableton es que apretando comando G o control G yo puedo crear un grupo de una forma muy rápida y no hay que rutearlo como tendría que hacerlo en otro programa en donde simula una consola aparte de estos atajos tiene un montón de otros como por ejemplo de que puedo tocar en vivo y puedo disparar los clips desde acá y tiene una calidad de sonido que está muy buena o sea elijo Ableton por la velocidad que tiene y me gusta el estilo minimalista no me pierdo visualmente en el proceso y la otra era tips tres tips perfecto tres tips de Ableton Live que es lo que más utilizo una de las cosas que más utilizo que me encanta es usar el key yo toco acá el key y de repente por ejemplo le puedo poner a esto la tecla O entonces yo acá puedo poner en este track por ejemplo una canción de referencia y puedo rutear fíjense que aprieto la tecla O y puedo sualearlo así puedo utilizar por ejemplo un montón de atajos automatizados en mi teclado a mi forma y ganar velocidad a la hora de estar produciendo y mezclando para empezar a ganar objetividad y liberar memoria RAM mental no tanto del programa otra de las cosas que utilizo muchísimo son los complementos internos que tiene de audio que lo bueno es que algunos están creados por la firma Softube como por ejemplo este creo el Citomic que está creado por la firma Softube o tiene una colaboración entonces si nosotros nos fijamos en Native Instruments que es una de las marcas líderes del mercado también trabaja con Softube que es el que le hace los diseños internos y le puede dar ese carácter que visualmente por ahí no lo encontramos pero auditivamente sí y otra de las cosas que me encanta es que con este botoncito del teclado cuando quiero crear una pista MIDI puedo tocar el piano con el teclado de la computadora y si estoy de viaje no necesito llevarme el piano largo a cualquier lugar lo puedo hacer desde la Notebook tranquilamente esta noche voy a matar mis penas te pienso comer entera hasta perder el control dijo una estrella en esta tarde